Música Les saluda Paco Macías Hay figuras que con el paso del tiempo siguen resplandecientes en el firmamento fílmico. Tal es el caso de Blanca Estela Pavón, quien se convirtió en uno de los mitos más queridos del cine mexicano. Su paso por la pantalla fue fugaz. Realizó 16 películas suficientes para posicionarla como toda una promesa del cine. Ya hemos recordado en otras crónicas acerca de su trágico final. Hoy repasaremos el cine que le tocó, así como parte de su vida y su obra. María Blanca Estela Pavón Vasconcelos llegó al mundo el 21 de febrero de 1926. La hermosa población de Minatitlán, Veracruz, la vio nacer. Era la cuarta hija del feliz matrimonio formado por Francisco Basilio Pavón y Josefa Vasconcelos. Vivió buena parte de su infancia feliz en Orizaba, donde la familia tuvo su primera casa. Blanca Estela era una niña de rubios cabellos. Le llamaban de cariño Marita. Los juegos infantiles al lado de sus hermanos, Nidia, Francisco y Miguel Ángel, forjaron su carácter en el plácido ambiente provinciano. Cuando cumplió nueve años de edad, Blanca Estela se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde fincaron su nuevo hogar. Atrás quedaba la tranquilidad provinciana. A Marita le deslumbró ver calles repletas de gente y automóviles, como la céntrica Rúa de Madero. Desde temprana edad, su madre buscó relacionarla con el medio de la farándula. Quería convertirla en estrella, al descubrir en la niña su talento para el baile, el canto y la danza. Pero Marita despertó un gusto muy distinto. El cine. Fue inscrita en la Academia Alma Mexicana, instituto de mucho prestigio en los años 20 y 30, donde Blanca Estela estudió declamación, entre otras disciplinas, a modo de prepararse para los tablados. Después, ingresó a la Escuela Nacional de Danza, donde tuvo como compañera a María Elena Márquez. La directora era la notable Nelly Campovello, quien forjó en Marita la disciplina por el arte escénico. La niña mostró en sus inicios gran inclinación hacia el teatro. Impulsada por su madre, desplegó sus dotes bailando diversos géneros musicales. Cuando tenía 10 años de edad, Marita reproducía fielmente diálogos de películas y canciones, como las interpretadas por Shirley Temple. En 1935, aquella niña rubia de largos caireles era la atracción del cine y la radio en todo el mundo. Había una estación llamada XEFO, Radio Nacional, que estaba ubicada en la céntrica calle 5 de Mayo. Esa radiodifusora, junto con la XEW, competía en buscar en sus programas a la doble mexicana de la encantadora estrella infantil de Hollywood. El anhelo por conseguir el primer lugar, condujo a Marita a las cabinas de radio, medio en el que dio los primeros pasos de su carrera artística. No ganó el primer premio, pero los directivos advirtieron en la jovencita una futura intérprete de la canción Vernácula, cuando tuvo oportunidad de lucir su voz. Más adelante, Blanca Estela Pavón formó parte del programa La Legión Infantil Mexicana, donde interpretó a Florecita, personaje con que la identificaba el público juvenil. En 1938 se inauguró la XEQ y esa serie fue un éxito. Como locutor, se eligió a Ramiro Gamboa, conocido después como El Tío Gamboín. Uno de los personajes centrales fue José Ángel Espinosa, conocido como El Hombre de las Mil Voces, quien para ese programa inventó el nombre de El Capitán Ferrusquilla, y se echó a la bolsa a todos los niños que sintonizaban la estación, al igual que Fifirafas, personaje hecho por el incipiente actor Guillermo Portillo Acosta. Posteriormente, Blanca Estela participó en la XEW en la serie El Calcetín Eterno, donde ganó sus primeros cinco pesos de plata. Después vinieron otros programas, como Crisol de Estrellas o El Rancho del Edén, donde participó con éxito esta juvenil actriz radiofónica. También trabajó en una serie nocturna para Colgate Palamolive, donde interpretaba canciones sentimentales. Su voz y dulzura con que tocaba el piano cautivaban al público, La popularidad de Blanca Estela subía como la espuma. Con sus florecientes quince años, lucía radiante y bella. La aparición de pretendientes no se hizo esperar. Todo era a la antigüita. En aquella época surgían los galanteos y delicados cortejos. En los pasillos de la XEW corría el rumor de que Blanca Estela sostenía noviazgo con José Ángel Espinosa, a quien hoy conocemos como Ferrosquilla. Pero lo cierto es que quien le quitaba el sueño a Marita era un talentoso locutor regiomontano, llamado Rogelio Antonio González Villarreal. Se conocieron en el ambiente de radio. Realizaron programas para la XEQ. En los descansos, él le platicaba su vida y proyectos. Blanca Estela se perdía en el azul de sus ojos y su elegante presencia. Fue el primer y único amor de su vida. Vivieron un bello noviazgo. Después de varios encuentros y desencuentros, formalizaron su compromiso matrimonial. Durante ocho años, Rogelio fue el dueño de los más caros anhelos de Blanca Estela. Anhelos que jamás se cristalizaron. Las aptitudes histriónicas de Blanca Estela Pavón pronto la llevaron al cine. Su versatilidad le permitió darse a conocer en la industria fílmica como bailarina, actriz y cantante. Trabajar en la pantalla grande fue la mayor ilusión de Blanca Estela. Su mamá le insistía que siguiera estudiando para concertista de piano. Pero Blanca Estela no tenía más sueños que el cine. Suspiraba con las películas de María Luisa Sea, Adrián Alamar, Jorge Negrete y con la voz de Arturo de Córdoba. Comenzó su carrera siendo casi una niña. Figuró como extra de cine en cintas como Allá en el Rancho Chico y Huérfanos del Divorcio, que por cierto, quedó inconclusa. En 1940, tuvo breves apariciones en secuencias musicales de las películas Al son de la marimba, la liga de las canciones, internado para señoritas. Su fugaz imagen en aquellas películas fue tan comentada por los periodistas de cine que llamó la atención de productores, quienes la contrataron para participar en la película El Niño de las Monjas, al lado de Ángel Garaza y del diestro Luis Procuna, quien debutó como actor en esa historia, dirigida por Julio Villarreal. Esa película fue estrenada en el Palacio Chino. Más adelante, Ismael Rodríguez la llama para trabajar al lado de Pedro Infante en la cinta Cuando lloran los valientes, donde se reunió por primera vez a una de las parejas más queridas y emblemáticas del cine mexicano, consagrándose también en muchos países. En esa película también apareció Virginia Serret. Blanca Estela recibió de manos de Fernando Soler el Ariel por mejor actuación femenina. El estilo interpretativo de Blanca Estela le abrió un nuevo horizonte. Además de cantar en programas radiofónicos, también comenzó a actuar en teatros de revista. Su popularidad fue conocida por buscadores de talentos de la Metro-Golden-Mayer, quienes la contrataron para doblar al español la voz de Ingrid Bergman. Cuando la bella y famosa actriz sueca escuchó el doblaje en su cinta La luz que agoniza, pidió conocer a Blanca Estela Pavón para felicitarla por tan extraordinario trabajo y para solicitarla también para doblar El Hombre y la Bestia y La Exótica, entre otras películas. Blanca Estela Pavón también prestó su voz a Scarlett O'Hara, personaje interpretado por Vivian Leis, en lo que el viento se llevó. El desempeño de Blanca Estela Pavón obtuvo tanto éxito en Hollywood que le ofrecieron protagonizar una película, pero el rodaje tuvo que cancelarse a causa de una larga huelga. En 1946, la actriz regresa a México para firmar al lado de Víctor Manuel Mendoza, Abel Salazar y Marga López, la película Vuelven los García, secuela de los tres García, donde también figuran Pedro Infante, Carlos Orellana y Sara García. Por cierto, en la cinta Vuelven los García, podemos recordar a Rogelio Antonio González, novio de Blanca Estela, dando vida al hermano villano de Juan Simón López, personaje interpretado por la actriz veracruzana. Más adelante, Ismael Rodríguez se reunió nuevamente a Blanca Estela y Pedro en las películas que los consagraron Nosotros los pobres en 1947 y al año siguiente ustedes los ricos. Con el personaje de la chorreada, Blanca Estela conquistó un sitio entrañable en el corazón de los mexicanos. Dos leyendas fílmicas también surgieron en esas historias, Delia Magaña y Amelia Wilhelmi, inolvidables en sus papeles de la guayaba y la tostada. Otra película triunfal para Pedro y Blanca Estela fue Los Tres Huastecos, cuando Pedro Infante ya se encontraba en la cumbre del éxito. Blanca Estela Pavón y el ídolo de Guamúchil fortalecieron fraternal relación dentro y fuera de los sets de filmación. El actor custodió la carrera de la actriz en todo momento. Era como su hermano mayor, decía la artista. Vinieron más contratos fílmicos para Blanca Estela. Al lado de los hermanos Rojo y Meche Barba, compartió créditos en la cinta cortesana y después con María Antonieta Pons trabaja en La Bien Pagada. Por cierto, el poeta guanajuatense Efraín Huerta, que era amigo de Blanca Estela, le reclamó a la actriz que malgastara su talento llevándolo a películas con melodramas de ambiente cabaretil. Y es que poco antes de terminar la década de los años 40, el cine estaba dejando las haciendas por los cabarets con sus exuberantes rumberas. Con Pedro Galindo apareció Blanca Estela en la cinta En cada puerto un amor y donde actúa magistral el inolvidable trío Los Panchos. La actriz lució sus dotes como cantante en esa película estrenada en el cine Mariscal el 2 de junio de 1948. Pero el cine campirano siguió en el gusto de las familias mexicanas. En ese año Blanca Estela recibió el llamado para ser pareja de Tito Guizar en la película En los Altos de Jalisco En 1949 compartió Estelares con Eduardo Noriega en la cinta Ladronzuela donde la actriz da vida a la huérfana Perlita fiel defensora de los papeleritos del barrio. En las puertas del presidio David Silva aparece como su galán fílmico y hicieron suspirar a muchos. En ese melodrama carcelario Blanca Estela dio vida a María Elena mujer de nobles sentimientos. Blanca Estela Pavón se reunió por última vez con Pedro Infante en la película La mujer que yo perdí cuyo título inicial era Lo que no pudo ser y donde también trabajan Conchita Gentil Arcos y Silvia Pinal. Tal pareciera que su actuación con Pedro en aquella película coincidió con el fatídico destino que le aguardaba al morir trágicamente en sus brazos. Era el epílogo de su última cinta como pareja del cine y el prólogo de un triste final para la actriz. Ese mismo año los ojos de la chorreada se cerraban para siempre en trágico accidente aéreo. Ya no pudo reunirse Blanca Estela con Pedro. Habían quedado a su regreso de Oaxaca de tomar un delicioso café con leche como lo hacían con frecuencia en un local ubicado frente a la XEW. La pérdida de Blanca Estela en aquel accidente aéreo causó conmoción entre el público y el medio artístico cuando la actriz contaba con 23 años de edad. Ocurrieron extrañas circunstancias que se entrelazaron para conducirla a la muerte junto a su padre quien la había acompañado en ese viaje para actuar en el teatro Macedonio Alcalá. No firmó Blanca Estela en 1949 el contrato ofrecido por Fernando de Fuentes para participar en la cinta vino el remolino y nos levantó dejando libre la fecha en que viajó a Oaxaca. A Marga López le habían ofrecido primero actuar en ese estado del sureste pero no aceptó por compromisos de trabajo. De hecho fue Marga quien sugirió la contratación de Blanca Estela luego de rechazarla también la actriz Sofía Álvarez. Blanca Estela pudo no haber regresado a la Ciudad de México a tiempo porque no había cupo en el avión. Sin embargo el casual encuentro con el actor Miguel Torruco quien había sido piloto de avión la llevó a pedirle ayuda. Él localizó a un matrimonio que accedió amablemente a intercambiar sus lugares al conocer la urgencia de la actriz para llegar a la Ciudad de México. Debía presentarse en la XCW. Luego surgió una leyenda popular que apuntaba hacia el actor Marco Antonio Campos viruta como el benefactor de dichos pasajes. Lo cierto es que a partir de ese momento el destino canjeó dos vidas por los trágicos fallecimientos de Blanca Estela y su padre. Se escribió que un silencio sepulcral apagó el bullicio en la cafetería del aeropuerto aquella mañana del 26 de septiembre de 1949. Se comenzaron a escuchar los ecos fúnebres que anunciaban la llegada de la muerte. La vida de tan joven actriz era reclamada por su destino inexorable cuando sentía que estaba por llegar la mejor etapa de su carrera. Hay un hecho que conmovió a Miguel Ángel Pavón hermano de Blanca Estela. Durante una entrevista comentó que su hermana deseó siempre tener un final parecido al de Carol Lombard esposa de Clark Gable quien había muerto en un accidente aéreo en 1942. Después de cenar Blanca Estela dijo en aquella sobremesa así quisiera morir. Los restos de tan inolvidable actriz reposan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Blanca Estela Pavón será siempre recordada entre otras cualidades como la compañera fílmica por excelencia de Pedro Infante hicieron seis películas juntos. Hoy en nuestra galería su figura permanecerá como lo que es una estrella fulgorante e inmortal. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. se sal Luna Gracias por ver el video. 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 Gracias.